Miguel Cabrera termina una semana en la que no tuvo mucha producción ofensiva pero si pudo empatar a un grande en la estadística de dobletes de cómo le fue a Miguel Cabrera en la semana que recién terminó estaremos hablando en nuestro programa Miguel Cabrera Cita con la Gloria Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol efectivamente a Miguel Cabrera no le fue muy bien desde el punto de vista ofensivo en la semana que recién concluyó el domingo 22 de mayo Miguel en la semana apenas tomó partido en cuatro encuentros para la tropa de los Tigres de Detroit dejando un promedio bastante bajo de 125 al conectar dos indiscutibles en 16 turnos al bate pudo anotar una carrera, remolcó una rayita y entre sus imparables se cuenta un doble el doble 603 de su carrera con la cual pudo empatar en el puesto número 16 a Carl Ricken Jr. quien en su estadía por el béisbol mayor todas las temporadas con los Orioles de Baltimore pudo alcanzar ese impresionante número de batazos de dos esquinas habida cuenta del desempeño bajo de Miguel en la semana que recién acaba de terminar su promedio al bate también descendió el promedio de la temporada 2022 para este momento Miguel Cabrera tiene un promedio al bate de 276 derivado de conectar 35 indiscutibles en 127 turnos al bate ha podido anotar 12 carreras y ha remolcado 15 rayitas para la causa de los Tigres de Detroit vamos a hacer entonces ahora el recuento que semanalmente hacemos en torno a algunas de las estadísticas ofensivas históricas de las grandes ligas y ver cómo con el desempeño que tuvo Miguel en la semana que terminó si escaló algunas posiciones en estos importantes registros ofensivos con la carrera que Miguel Cabrera pudo anotar en la semana que recién concluyó llegó a 1517 carreras anotadas en el transcurso de las 20 temporadas en las cuales ha estado Miguel Cabrera en las grandes ligas con ello ocupa el puesto número 66 de esta importante estadística empatado con Jack Bagwell quien en su pasantía por el béisbol mayor todas las temporadas con los Astros de Houston pudo alcanzar ese mismo número de veces pisando la registradora Miguel Cabrera se encuentra a 7 carreras anotadas de empatar en el puesto número 64 a 2 jugadores que en las grandes ligas pudieron conseguir en su pasantía por el béisbol mayor 1524 carreras anotadas nos referimos al dominicano Adrián Beltré y a el jugador Tom Brown quienes en su pasantía por las grandes ligas repito consiguieron 1524 carreras anotadas en los referentes al departamento de imparables con los dos hits que pudo Miguel Cabrera conseguir en la semana que terminó el 22 de mayo arribó a 3022 inatrapables válidos para ocupar el puesto número 29 en este importante renglón ofensivo está a un solo hit de impactar en el puesto número 28 a Luke Brock quien en su pasantía por las grandes ligas con los cachorros de Chicago y los cardenales de San Luis pudo coleccionar 3023 inatrapables como dijimos en materia de dobletes con el conseguido en la jornada de el domingo 22 de mayo en el cual Miguel pudo lograr un doblete pescando un lanzamiento del lanzador de los guardianes de Cleveland Shane Bieber arribó entonces a 603 dobletes en su extensa carrera en el béisbol mayor válidos para ocupar empatado con Carl Ricken Jr. el puesto número 16 de la estadística el próximo paso que tiene Miguel en cuanto al grupo de jugadores con la mayor cantidad de dobles en la grande liga es el puesto número 14 que tienen empatados los miembros del salón de la fama Paul Molitor y Paul Warner quienes pudieron acumular 605 dobletes en su estadía en la gran carga en materia de cuadrangulares Miguel Cabrera no pudo moverse de los 505 que tiene en estos momentos en su estadía por las grandes ligas válidos para ocupar el puesto número 27 en el renglón de los máximos honroneros en la grande liga en el puesto número 26 se encuentra Gary Sheffield quien pudo conectar en su pasantía por el béisbol mayor 509 batazos de vuelta completa en lo referente a las bases alcanzadas no fue mucha la cuota que Miguel pudo procurar en la semana que recién terminó apenas pudo aportar tres bases alcanzadas a su total que ahora es de 5174 bases alcanzadas con este número de bases totales que Miguel Cabrera ha podido recabar en su pasantía por la grande liga ocupa el puesto número 17 de esta importante estadística ofensiva recordemos que en el puesto número 16 de esta estadística está Dave Winfield quien pudo acumular 5.221 bases alcanzadas en lo referente al departamento de sencillos con el que pudo lograr la semana pasada Miguel Cabrera llegó a 1.897 sencillos en las grandes ligas lo que implica ser el puesto número 68 de este renglón ofensivo en el puesto número 67 se encuentra ubicado Johnny Damon quien pudo acumular 1.903 sencillos en las grandes ligas y finalmente en el departamento de extra bases con el doblete que Miguel Cabrera pudo conseguir la semana anterior arribó entonces a 1.125 extra bases para ocupar el puesto número 17 de esta categoría ofensiva en el puesto número 16 está ubicado Chris Speaker el miembro del salón de la fama que brilló con equipos de la talla como los indios de Cleveland y los medias rojas de Boston quien pudo acumular en su pasantía por el béisbol mayor 1.131 extra bases lo cierto del caso es que no le fue muy bien a Miguel la semana que recién concluyó pero el líder general todavía mantiene una buena presencia en el plato de hecho la conexión el doblete que consiguió Miguel en la jornada del 22 de mayo demuestra que tiene control sobre la zona porque fue ante un buen lanzamiento de Shane Bieber castigó la bola con una línea tendida que llegó hasta la cerca del jardín izquierdo válida para remolcar una carrera ojalá que en la presente semana Miguel Carrera recupere ese contacto que le supuso alcanzar importantes registros ofensivos en las semanas previas a la semana que recién concluyó y poder de esta manera seguir escalando posiciones en los importantes reglones ofensivos que acabamos de comentar los tigres por su parte tampoco lo está yendo también en la presente temporada comparten el sótano de la división central de la liga americana con los reales de Kansas City con idéntico marcador 14 triunfos y 26 derrotas para la presente semana siete son los desafíos que tendrán los tigres de Detroit por cumplir en primer término visitarán Minneapolis para enfrentarse del lunes 23 al miércoles 25 de mayo a los líderes de la división a los mellizos de Minnesota posteriormente viajarán al Comerica Park para recibir a los guardianes de Cleveland en serie de fin de semana que inicia desde el jueves 26 de mayo hasta el domingo 29 de los corrientes ojalá que Miguel Cabrera le vaya muy bien en la presente semana contra los lanzadores de los mellizos de Minnesota y los guardianes de Cleveland y pueda seguir ascendiendo posiciones en las importantes estadísticas ofensivas como en el caso de los imparables que se encuentra en este momento el lugar número 29 con 3.022 imparables y en el de los cuadrangulares que lo más importante es que Miguel se mantenga sano se mantenga como titular en el AINOT que presenta cada día el manager de los tigres AJ Hinch y pueda darnos cada día más satisfacciones y acercarse a su cita con la gloria que lo obtendrá seguramente al final de su carrera con una placa en Cooperstown si les gustó el video les dejo que por favor le den un like al poco tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Notas de Baseball y que le dejen la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar igualmente les comento que ya tenemos activo nuestra cuenta en Patreon y también que tenemos un enlace para aquellas donaciones que alguno de ustedes quiera poder hacer en beneficio de nuestro proyecto de canal de YouTube Notas de Baseball soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Baseball hasta una nueva oportunidad Notas de Baseball Notas de Baseball Notas de Baseball Gracias.